Música Esto es parte del Cuento el Principito, obra que fue presentada en los Avellanos de la Universidad de la Frontera en el marco del FETEF 2016. Una instancia donde se presentó a los estudiantes esta historia como también distintas puestas escénicas que serán dadas a conocer hasta el 25 de agosto, fecha en que culmina el Festival de Teatro de la Frontera. Y desde aquí los invitamos a conocer los distintos eventos recreativos que se llevarán a cabo durante los próximos días en nuestra región. Hasta el próximo 25 de agosto en la Universidad de la Frontera se desarrollará uno de los encuentros de teatro más importantes del sur del país. Se trata del FETEF, el que contará con presentaciones diarias en dos horarios, a las 11 y a las 20 horas. El de la mañana está dirigido a estudiantes de la región y la función de la tarde está abierta para todo espectador. Las presentaciones cuentan con compañías regionales y una de Santiago. La invitación es para todos los amantes del arte escénico a disfrutar de forma gratuita de más de una decena de obras de teatro en la Universidad de la Frontera. El artista nacional Mario Guerrero se presentará este viernes en Dreams Temuco a partir de las 22 horas. Un espectáculo musical donde el cantante hará un recorrido por sus seis discos, además de la presentación de su nuevo single Fueron Tus Besos, que forma parte de su próximo álbum. La invitación es para todos los románticos a disfrutar de este show, que es gratuito, presentando su entrada al principal salón de juegos de la capital regional. En el mismo lugar, pero este sábado, se presentará Celedonio Núñez, el famoso comediante que ha recorrido el mundo sorprendiendo con su tributo a Cantinflas, el que lo ha llevado a triunfar en importantes escenarios internacionales. El ingreso es gratuito, presentando su entrada a Dreams Temuco. Una de las grandes figuras de la música docta chilena se presentará en el Teatro Municipal de Temuco. Se trata de Rodolfo Fischer, quien dirigirá la Orquesta Filarmónica de la capital regional en un espectáculo de primer nivel, donde deleitará a los espectadores con obras de destacados maestros de la música mundial. El concierto está programado para el próximo viernes 19 de agosto a las 20 horas. Las entradas tienen un valor general de 4.000 pesos y pueden ser adquiridas en la principal plaza de artes de Temuco. En la Dirección de Extensión y Formación Continua de la Universidad de la Frontera, se encuentra la Exposición de Artistas Europeos, colección privada del doctor Micha Fiala, que como se expresa en su nombre, corresponde a una serie de creaciones originales de propiedad de este checo avecinado en Temuco, quien por segunda vez comparte esta rica variedad de trabajos con el público de la Araucanía. La muestra estará disponible hasta el próximo 19 de agosto en la Sala de Exposiciones de esta Casa de Estudios Superiores, de lunes a sábado, desde las 9 hasta las 19 horas. Para quienes disfrutan del séptimo arte, ya se encuentra en cartelera la esperada cinta Escuadrón Suicida, la que reúne al equipo de supervillanos de DC Comics. Una agencia secreta del gobierno recluta a supervillanos presos para llevar a cabo misiones suicidas a cambio del perdón por su condena. Las entradas y el horario de las funciones se encuentran disponibles en los principales cines de la capital regional. Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Con esta frase del cuento El Principito, los dejamos invitados a vivir del arte y la cultura que siempre está presente en nuestra región. Más información la puede encontrar en nuestra página web www.ufromedios.cl F Más información lo sahaja F Más información lo sahaja